El club de fútbol Toro Celaya CD se ha reforzado con un grupo comprometido de jugadores para enfrentar el torneo de clausura de la Liga de Ascenso MX. Este lunes, frente a su afición y en su estadio, el club presentó a varios jugadores con los que pretende consolidar al equipo. Para la delantera llega el uruguayo Nelson Sebastián Mas, quien ha sido uno de los delanteros más efectivos en el Ascenso MX. Su talento se puede demostrar en los tres ascensos que ha conseguido con los indios de Juárez, Necaxa y hace cuatro años con el León. Además, entre los refuerzos de jugadores destacan Michel Vázquez, quien también jugó en Chivas, además de David el Avión Ramírez. También a los toros llega el colombiano Juan David Pérez, quien hace un año hizo pretemporada en Celaya. Sin embargo, sus actuaciones lo llevaron a Tijuana y posteriormente a Veracruz. Todos los jugadores recién llegados al club coincidieron en el compromiso y objetivo de dejar todo en la cancha por los colores del Celaya CD y luchar todos los partidos por ascender a la Primera División. Para El Salmantino y TV Guanajuato, Lupita Hernández.